Para una brecha entre ese dólar paralelo, ese dólar blue y el dólar oficial, comienzan a resurgir nuevamente las expectativas de que tiende a acelerarse la devaluación con todos los efectos que ya trae en la Argentina y que ya son conocidos, sobre todo en inflación, que eso se traslada a precios. La postura que ha tenido el gobierno respecto al dólar oficial es tratar de mantenerlo quieto, por lo menos hasta las elecciones, porque sabes que inmediatamente se te empieza a disparar el dólar y eso te repercute sobre los precios de la economía y con una expectativa de un 50% de inflación para los próximos 12 meses, es como que realmente se hace complicado. ¿Pero qué es lo que sucede? En un contexto de incertidumbre donde la pandemia sigue pegando y fuerte, no solamente el punto de vista de salud, sino que esto repercute sobre la mirada económica de los diferentes agentes y en esta situación tendremos otro retroceso, mayores factricciones para los próximos días, cuál es el devenir de la actividad económica. Entonces en toda esa situación de incertidumbre lo que tiende a generarse es, en una economía como la nuestra, permanentemente terminando el dólar como moneda de referencia. Escúchame, bueno, ¿y esto, este movimiento, va a ser de la misma manera que sucede siempre que repercute en el resto de los precios que te mueve un poco más la inflación? Siempre que hay una expectativa cuando se te va moviendo el dólar y te genera inquietud, la conducta es que los precios se empiezan a ajustar. Muchas veces no solamente por una cuestión de costo o el impacto que tenga aquellos productos que tienen insumos de carácter importado, sino también por las expectativas y la cobertura por las dudas. Esto es lo que ya pasó en parte del año pasado y también antes de la pandemia, en la última parte del gobierno de Macri. Vos tenés que los precios se comienzan a ajustar y se comienza a desarrollar una cobertura por las dudas. Si los oyentes recuerdan, aquellos que estaban, por ejemplo, en un proceso de construcción porque necesitaban cemento, hierro o algunos artefactos para el hogar, vieron que no se los vendían, pero no por un problema de la ferretería, no por un problema de corralón, sino porque ellos tampoco les daban los insumos porque no tenían precios de referencia. Entonces, como no sabía cuál iba a ser el precio y que eso iba a subir, que subía el cemento, subía el hierro, los materiales de construcción en general, entonces, ¿qué pasaba? No se vendían. Vos querías conseguir esos productos y no se vendían a la expectativa de que de que hubiera un ajuste de precios. Y eso es lo peligroso, cuando se empieza ya a pensar en términos de especulación y los precios se empiezan a incrementar ya por las dudas. Como no sé lo que va a pasar, no sé lo que viene, no sé tampoco qué va a pasar con mi proveedor, si me va a dar esos productos, a qué precio me lo va a dar, entonces, cada uno de los eslabones de la cadena comienzan a tener conductas de tomar sus propias previsiones por las dudas, entre comillas. Sí, que es muy común en la historia de la economía nuestra, ¿no? Tal cual, tal cual. Son historias que ya lo hemos vivido y cada uno trata de protegerse en esa medida. El comerciante, que es el último eslabón de la cadena, con el cual uno no puede desquitarse y decir, bueno, el comerciante, la ferretería o el lugar donde yo compro los alimentos y demás, me está aumentando los precios. Esto es un eslabonamiento que va hacia atrás, entonces te aumenta el precio del combustible, te aumentan en las paritarias las negociaciones salariales, las empresas también tienen incertidumbre respecto a qué va a pasar y cuáles son las restricciones que va a poner el gobierno, pero también nos ponemos de parte del trabajador, de parte de un agente público, de la administración, en sus diferentes niveles, de ser nacional, provincial o municipal, aquí te posee un comercio, que es un prestador de servicios, donde la inflación te va deteriorando el poder adquisitivo, te sube el combustible, te sube el precio de los alimentos, te sube la indumentaria, te sube la canasta de productos en general. Entonces, al ir deteriorando tu poder adquisitivo, indudablemente que eso te traslada también en una mayor inquietud, vuelvo a repetir, tanto el gusto del punto de vista de las empresas, como el consumidor, del trabajador común de a pie. La última que te hago, Efraín, teniendo en cuenta esto, a ver, es un combo que ya estamos acostumbrados en la Argentina, lo que no estamos acostumbrados es que sea un combo con pandemia, que eso paraliza la economía, estamos todos guardados en la casa, entonces paraliza todo. ¿Qué ves para adelante? ¿Qué sensación te da lo que viene para los próximos meses, el próximo tiempo más cercano? Justamente va desplagado en un contexto de incertidumbre, justamente en el transcurso de hoy el presidente vuelve a tener una reunión con los gobernadores y también con el jefe de gobierno de Cava, para tratar de consensuar y para tratar de mirar cuáles son las medidas que se van a tomar de aquí en adelante, sabiendo por otra parte de que esas medidas te van a repercutir y te van a pegar de alguna manera también sobre la actividad económica ya de por si hay caída, lo que vos planteabas, Nico. Una cuestión es cuando te agarra una situación de crisis en una economía donde vos la podés estabilizar y podés salir adelante y otra cuando te agarra con la pandemia. Si recordamos rápidamente, por decir que ya hace tanto tiempo, pero en febrero del 2020, antes que empezara fuerte, en marzo a nivel mundial y sobre todo en Argentina con las restricciones. Recordemos que en ese momento el presidente estaba de gira por Europa, había estado visitando Alemania y otros países para lograr el apoyo de esos países, porque en ese momento la vista de Argentina era negociar con los bonistas, solucionando el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y de esa manera ganar oxígeno para tratar de que la economía fuera despegando. Ese era el contexto que se tenía en febrero del año pasado. Era una economía complicada, pero negociando la deuda con el SMI, negociando con los bonistas, se podía lograr alguna bocanada de oxígeno. La pandemia te trastocó todo, cualquier tipo de previsión que se pueda haber tenido y hoy, un año y pico después, tampoco tenés certeza de qué se va a venir adelante. ¿Por qué? Porque por más que vos trates de poner las menos restricciones que sean posibles, tratando de afectar lo menos posible a los sectores productivos. Pero ¿qué es lo que te sucede? Las empresas también tienen problemas porque se les contagian los empleados, se les contagian los operarios, que entonces reducen o ven armada también su actividad, pero no por una restricción que se imponga, sino muchas veces por el contagio. Y si tenés un contagio en una fábrica, en una industria, por más que se tomen todos los protocolos, por eso los empleados conviven. O sea, no sabés cómo es su vida, por más que vos tomés todas las previsiones y todas las precauciones. Entonces, es difícil de lo que se viene, para no quitarte más el tiempo y redondear. La Argentina va a pagar también 300 millones la próxima semana en el fondo monetario de parte de los intereses, también como ir produciendo algún nivel de acercamiento y demostrar voluntad de pago. Pero en un contexto como el de ahora, no hay ningún tipo de certeza de qué puede pasar con la economía. Lamentablemente, y sin querer transmitir pesimismo, pero todo lo que nos está indicando es que las próximas veces van a ser tan difíciles como lo que ya pasamos hacia atrás. Entonces, lamentablemente, a remangarse, todavía nos quedan aumentos de combustible, no sabemos qué va a pasar todavía con el aumento de las tarifas, que se están demorando, pero más tarde o más temprano van a llegar. Por lo tanto, las previsiones de que los precios sigan aumentando, está latente. El gobierno había presupuestado un 28, 29% de inflación para este año. Los privados ya estiman que va a ser del 50%, venimos teniendo una inflación del 4%. ¿Qué te hace pensar esto? Que lamentablemente las perspectivas, por lo menos en lo inmediato, no son de las mejores. Efraín, dijiste algo muy importante. La Argentina va a pagar 300 millones de intereses de la deuda. Con lo cual, digamos, está dando una señal. Creo que, bueno, eso es positivo, dar una señal de que querés pagar, que querés arreglar. En ese marco, La Rioja, no, no está dando señales de pagar. ¿Vos tenés algún dato específico de qué va a hacer la provincia de La Rioja con su deuda? No, no, porque la situación que tiene la provincia, muchos distritos también están pasando por igual situación de todos los que tenían deuda. Recordemos, cuando se produjo la escasez de dólares, todas las provincias que tenían tomado bonos y compromisos tuvieron que producir una renegociación. Bueno, sentarse con los bonistas, producir un canje, arreglar con esa deuda para más y hacia adelante. Pero no tengo ningún tipo de información respecto a qué medidas va a tomar el gobierno, en el caso particular de La Rioja y muchos otros distritos también, están en una situación de carácter bastante compleja. Porque vos tenés una deuda en dólares y hoy por hoy conseguir esos dólares para afrontar esos compromisos es una tarea bastante complicada. Sí, hoy no se consigue. Efraín, te agradezco, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nico, un abrazo. Gracias a vos y a tu equipo y por supuesto a toda la audiencia.